Américas de pie, soñamos, hay de venir, soñamos, hay de venir, la fiesta que nos juntamos, el alma dejamos, son los panamericanos, y para panamericanos. Bien, queridos amigos y amigas, contarles que estamos en este segundo día en eliminatorias de K1 y C1, un día muy interesante en donde algunos participantes van a quedar en el camino y otros van a soñar mañana con el Podium y una de las medallas. Todo lo que usted vea va a ser a través del lente Omega Medios para nuestros amigos de Frecuencia 7 y también de Cultura Online. Bienvenidos. Cuéntame qué tal tu participación, cómo te viste, cómo te sentiste. Bueno, fue una buena bajada, limpia, hay algún punto que pueda mejorar. Bueno, vamos para la segunda bajada y con esto ya estoy en las semifinales. Ah, eso es muy bueno entonces. Creo que sí, con el tiempo más o menos ya podemos nos ubicar y creo que ya estoy en las semifinales. Cuéntame, ¿cuántos te acompañan en la comitiva de Paraguay? Somos entre siete profesionales, entre fisio, nutri, entrenador, y de atletas, yo y Ana. Bien. ¿Primera vez en Chile? No, la cuarta vez en Chile. ¿Te gusta? Sí, me gusta, muy lindo el Chile, los Andes acá es muy lindo. Bien, a descansar amigos, a remunerse porque esto continúa. Exactamente, tenemos más otra bajada en una hora. Bien. Bueno. Mucho éxito. Gracias. Un poquito nervioso de pronto, pero bien, nada, son dos heads lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Entonces hay como dos oportunidades para tener de pronto un mejor tiempo del que hice al inicio, ¿no? Pero bien, bien, la pista está exigente, está bastante rápida, en verdad, pero muy divertida. ¿Qué fue lo más complicado dentro de todo el recorrido? La última parte, es que ya llegas un poco cansado, en verdad, entonces la última parte es como la más complicada. Sí, entre las puertas 17, 18, 19, ¿no? Bien. Sí, sí, sí. Oye, cuéntame, ¿vuelve entonces al parecer en una hora más? Sí, aproximadamente, en una hora más estamos haciendo otra bajada para, o sea, tenemos como dos opciones, ¿no? O dos oportunidades en este caso, sí. A recuperarte. Gracias. Con gusto. Bueno, la carrera está yendo súper bien, sin esas dos puertas que me salté porque me di vuelta, ya que la pista está súper baja y se toca en todos lados, se puede apreciar en la competencia, hubiese hecho el mejor tiempo de los que han pasado hasta ahora, entonces tenemos una segunda manga y en la segunda manga lo voy a dar todo para poder pasar a la semifinal y después a la final. Vamos, Chile. ¿Tu nombre, por favor? José Calazán Silva. Ah, Silva, mira, igual que yo, José Silva. Venezuela, ¿cierto? Sí, Venezuela. ¿Cómo sentiste la pista? Uf, está dura, está dura, sí, sí. Bueno, el último tramo, que uno viene ya cansado, tiene uno recorrido bastante complicado y hay que estar muy pendiente. ¿Pasaste todas las puertas o te comiste alguna? No, 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 no pasé todas. ¿Tienes una segunda posibilidad, te contendido? Sí, claro, sí, sí, a buscar la clasificación. Mucho éxito. Gracias. Ayer me dijiste que hoy día participabas y llegó la hora, ¿qué tal? ¿Cómo lo viste? Bien, los sedis un poco bajos, pero todo muy bien. Oye, me han dicho varios participantes también que como que el nivel está un poco bajo. No, la cancha está bien realmente, en donde están las puertas verdes, los offsets está bien. El único problema es en los remontes, donde hay muy poca profundidad en el río. Lo más difícil, diría que el agua es muy caliente, así que es un poco diferente de lo usual, pero es ok, podemos adaptar y es ok. ¿Crees que puedes terminar este juego con una medalla? Claro, espero que una medalla. Ahora primero tengo que qualificar para las semifinales, y luego de ahí para las finales, y luego ver si puedo poner un buen run solidario con no toques en la final, y espero que una medalla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Cómo viste esta pasada? Bueno, bien, hay que ajustar un poco, por ahí algunas partes están un poco bajas, tener cuidado con eso, y algunas penalidades demás, pero bueno, entrando da poco en la carrera. Bien, ¿te comiste alguna puerta, no? No, 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 ninguna, pero por ahí sí hay mucho tiempo para ganar, pero bueno, hacía bastante no competíamos, así que ahora ajustar un poco lo que viene y estaría bien. ¿Tienes la posibilidad de mejorar tu tiempo en otra pasada más en una hora? Exactamente, así que yo creo que muchos van a mejorar, por ahí los que ya bajaron bien a primera, ha sido un poco más complicado, pero va a haber margen de mejora para todos. Me imagino que esta no es tu primera vez porque estamos a un paso, ¿cierto? No se para la cordillera. Sí, no, venimos seguido a Chile, yo por ahí hace un par de años que no venía, pero estuvimos en Pucón, ya estuvimos en los Andes en alguna otra ocasión, por Panguipuli también, y siempre somos muy bienvenidos acá, así que se los agradece mucho. Bien, amigo mío, a descansar, felicidades, que estés bien. Cuéntame, ¿cómo te sentiste en la pista? Bien, un par de errores, pero bien, aprendiendo, ganando experiencias, está fuerte la pista, así que igual estoy satisfecha, lo podría haber hecho mejor, pero satisfecha con lo que hice. No, pero tranqui, eres joven, tienes derecho a cometer errores. Oye, pero tienes la posibilidad de una segunda, ¿no? Sí, ahora la segunda ronda, ahora son los kayaks, la primera ronda, y después son segunda ronda canoa y segunda ronda kayak. Bien, a recuperarse y a no pasarse de frío. Eso, ya, chao, que estén bien. Hoy es bastante bien, me gusta el curso aquí en la ronda, es muy bien, un buen trabajo para los diseñadores de la ronda. Tenemos dos ronda hoy, y hice la primera ronda, y fue bastante bien, así que estoy listo para la segunda ronda ahora. ¿Qué es lo más difícil de esta ronda? La ronda Akonkago, creo que lo más difícil es, ya que la corriente es naturalmente muy fuerte, es diferente a los cursos artificiales que hemos estado paddling todo el año, así que es algo que se ajuste a. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo se siente el ronda hoy? Me siento bastante bien, es un buen venue, y creo que las curreras amplias y amplias son muy difíciles de paddler. ¿Qué es lo más difícil de esta pista? Sí, agotado, la segunda bajada costó, pero conseguí bajar un segundo, y ahora sí, oficialmente en las semifinales. Ah, eso es muy bueno. Sí, sí, muy bueno. Oye, cuéntame, ¿la primera vez en Chile? No, la cuarta vez en Chile, sí. ¿Y qué tal la experiencia? Muy lindo acá, todas las veces. Yo estuve acá, en la misma ciudad, y bueno, me reciben bien y todo muy bien. ¿Qué fue lo más difícil de esta pista? Bueno, creo que el más difícil de la pista es que hay algunas puertas, algunas de remonta, que chocan la pala con el fondo. Eso complica un poco, pero es una dificultad de todos, y bueno, hay que pausar. Oye, entonces aquí descansas hasta mañana. Hasta mañana para las semifinales, y se clasifican cinco para las finales. Bien, mucho éxito. Gracias. Perú presente nuevamente. Perú presente nuevamente, así es. Nada, bueno, contento de hacer esta segunda bajada, este segundo descenso, y bueno, ya mucho mejor al primer descenso, en verdad. Hemos mejorado lo que habíamos fallado de pronto en el primer descenso. O sea, que estés mucho más conforme. Sí, mucho más conforme con esta segunda bajada. Así es. Qué bien, pues amigos, ¿a descansar entonces ahora? A descansar. Gracias, un gusto conocerlos. Bien, más rápido, pero tuve un par de horas tocando puertas, y a ver qué pasa. A ver qué pasa, sí, porque tuve dos toques, y fui más rápido, pero dos toques, y eso es grave. Ya viene. Cuéntame, ¿qué tal la estadía acá en Chile? Claro, que me una maravilla. Sí, sí, toda una organización espectacular. A recuperarse. Gracias. Un poco, con un poco de frío. ¿Cómo fue esta segunda bajada? Un poco mejor, igual, unos errores por ahí, igual con los edis, un toque también, y nada, pues me sentí mejor que en la primera. Ya. Bien. Sí. Simplemente ahora a descansar y esperar el puntaje. Sí, a descansar y esperar a ver los resultados preliminares. Ahora, en la segunda corrida, me sentí mejor, y acerté donde la primera tenía errado, y fue mejor, mejor. ¿Cómo fueron las últimas puertas, las últimas por pasar? Sí, ahora ahora hice bien, bien mejor, analizé bien con los técnicos, y ahora conseguí hacer bien. ¿Cómo fue? A descansar, amigo. Descansado, sí, mucho. Bien. A descansar. A descansar, gracias. 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 La segunda corrida no fue realmente lo que esperaba, estaba esperaba hacer un mejor momento y conseguir algo como 82 o algo. No funcionó para mí, así que no es bien. Al menos creo que me cualificé, así que eso es todo bien. Eso es lo que necesitaba hacer hoy, y espero que pueda hacer mejor en semifinales y conseguir una buena corrida en finales. No, mucho mejor, por ahí te comenté la primera un poco más tranquilo, para más que nada tomar referencias. El agua acá es muy oscura, no se ven las piedras, que a veces te juega medio una mala pasada. Pero bueno, ya con esa información apuramos un poquito. Creo que ahora estábamos segundos, así que Estados Unidos estaba primero, pero hay aún un segundo y treinta, aún ahí cerquita. Y bueno, eso, información para mañana, a ver si podemos todavía ajustar un poco más y nada, traer una medalla dorada, si se puede. Pero de todas maneras, así que te deseamos lo mejor y nos vemos mañana, ¿te parece? Ahí va, un saludo a todos acá en Chile. Sí. Gracias, amigo. Gracias. Un placer, como siempre. Un placer, ¿eh? Sí. ¿Cómo te sientes en esta ocasión? Estoy muy bien. Los primeros pasos fueron muy bien. Los primeros pasos en ambos pasos, y estoy muy contento de estar aquí. Es un curso divertido, un país hermoso, y sí, me gusta mucho. ¿Qué piensas de este río? Es un poco diferente de lo que me acostumbré, pero me encanta, y es un curso muy unico, y es en una zona hermosa, y me encanta. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, ¿cómo te sentiste? Ahora mejor, 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 mejorando los errores, sí. Ya, qué bien. Sí. Oye, cuéntame, ¿qué se siente estar representando al país? Oh, es un honor, es un honor, es un honor, y igual te mete presión, como tanta gente apoyándote y mirándote, pero motiva igual, motiva, toda la barra que hay allá. Oye, efectivamente, cuando tú vas ahí, en lo tuyo, ¿se sienten los gritos? Sí, todo el rato, sí, sí, sí. Sirve el ánimo. Sí. Ya, miquita, entonces nos vemos por ahí, ¿no? Nos vemos. Ya, chao, que estén bien. Súper bien, mejoré mi bajada. En la primera manga tuvió unos mejores, y ahora lo pude con Jigir, entonces estoy súper feliz. Ah, qué bien. Oye, esto está representando a tu país, ¿cómo te viene a ti, como experiencia? Eh, estoy muy orgullosa, es una experiencia muy bonita representar a Paraguay, representar a mi país, porque yo sé que atrás de mí tienen muchos otros atletas también que quieren un día estar en un Panamericano. ¿Cómo ha sentido la hospitalidad de Chile? Muy, muy buena. Los chilenos son muy hospitaleros, nos recibieron muy bien, desde cuando bajamos en el aeropuerto, la atención, el cariño de todos. Muchas gracias, Chile, muchas gracias, chilenos, por todos. Bien, a seguir disfrutando este estadía y te deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo te sentiste en esta pasada? Muy contenta, mucho mejor que la anterior, pude mejorar el error que había tenido en la anterior y meter un tiempo del que estoy muy contenta. Se te nota, ¿ah? Sale por los poros. Gracias. Bien, deseo lo mejor. Gracias. Gracias. Así que espero que pudiera hacer los mejoramientos de la primera ronda, mirando el video con mi coach, así que tengo que ir a mirar ahora y ver cómo fue. En el momento, ¿cómo fue la experiencia en este juego? ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? En esta categoría, hablamos de la categoría C1. En ambas rondas están ordenados por orden de clasificación y para semifinales avanzaron los siete mejores tiempos. Muy importante, en el caso de las mujeres, al haber seis en competencia, pasan las seis al haber completado el circuito.